publicaron esto y qué es lo que dice pues ahí está claro aquí no hay ambigüedad aquí es claro aquí está más que claro lo cual no lo hace perdón y por lo cual yo creo que se va a hacer acreedor al pinocho de la semana riva palacio nuevamente y con honores porque pues aquí dice peña nieto el desenfrenado espionaje contra periodistas aquí está claro aquí no hay ambigüedad ambigüedad suposición no aquí está con letra con nombre y apellido y ahí se da se cita todo los datos fechas documentos y todos quienes estuvieron involucrados en méxico los periodistas que están fueron espiados y lo interesante y aquí me hago un paréntesis pequeño es que no tan sólo el gobierno de peña nieto pagaba muy bien a periodistas ya está más que sabido este tema que el gobierno de peña nieto incluido arriba palacio recibía dinero de el gobierno de peña nieto pero además el gobierno de peña nieto pues también espiaba a esos mismos que aparecen como espiados no todos pero está raimundo riba palacio está el señor quién es este señor salvador garcía soto que también recibió dinero en el anterior gobierno es decir que el gobierno de calderón era muy inteligente porque pues pagaba por un lado pero pues al mismo tiempo los espiaba salvador garcía soto ricardo rafael ramundo riva palacio yuridia sierra ricardo alemán pascal ventral río y pablo hiriart esos son uno de los nombres de los periodistas que espiaron además de periodistas de proceso de luis hernández navarro y el señor saldo a de la jornada columnistas como salvador garcía soto que recibió dinero en la época de peña nieto ricardo rafael no raimundo riva palacio si yuridia sierra no ricardo alemán si pascal beltrán del río no y pablo hiriart si pablo hiriart salvador garcía soto raimundo riva palacio ricardo alemán fueron beneficiados con pagos pagos muy pero muy grandes en la pasada administración y ahora sí que no van a querer decir miren si éramos de oposición al gobierno en turno aparecer aparecemos como espiados pues yo creo que eran espiados no para saber qué es lo que hacían sino para asegurarse de que estaban haciendo su chamba y lo que le estaba pagando el gobierno de peña pues rindiera frutos porque lo más probable y ustedes me van a decir es que ya se estén tirando al piso y va a decir miren aquí están mis credenciales yo fui espiado en el gobierno de peña nieto porque yo era muy pero muy crítico del gobierno no el gobierno de peña nieto era tan cínico tan desconfiado que no confiaba ni en los periodistas que tenía en la nómina como raimundo riva palacio pablo hiriart ricardo alemán a quien en su sano juicio va a decir que ricardo alemán era un periodista incómodo del sistema era un aplaudidor y ahí está entonces aquí está la nota muy clara peña nieto el desenfrenado espionaje a periodistas la nota más y y y y ¡Gracias!